Día Mundial del Brave El Día Mundial del Brave es celebrado el 4 de enero todos los años. Se trata de un día de concienciación social para aumentar la integración de las personas que no pueden ver en la sociedad, sin ningún tipo de discriminación. Tuvo origen en noviembre del año 2000, cuando la Unión Mundial de Ciegos convirtieron este día en su celebración, coincidiendo con el recuerdo de la fecha de nacimiento de 1809 del creador del sistema de escritura y de lectura táctil, Luis Braille. Se trata de un día en el que cada vez más las administraciones apoyan y realizan diversas actividades para eliminar las barreras que en muchos casos limitan la vida normal de las personas ciegas o con reducida visión. También se realizan diversos actos en los que los asistentes pueden aprender el sistema Braille y a poder comunicarse con todas aquellas personas que utilizan este método. Además, podrán conocer de primera mano las opiniones de personas que lo utilizan cada día para comunicarse con los suyos, siendo su propio medio de comunicación escrita con los demás, sean ciegos o sordos.